Nuestros jóvenes con lo que sueñan es con ser miembros de la función pública, al menos eso dice un estudio presentado por la Cámara de Comercio y la Universidad EUSA. Son las perspectivas de los alumnos de enseñanzas medias en el que han participado unos 7.000 alumnos de Andalucía Occidental y 400 centros educativos. Un 43% de nuestros estudiantes ya con esa edad tienen claro que se quieren dedicar a la función pública y las familias lo refuerzan con casi un 51% el tema de esas vocaciones. Colocar a una persona ya es difícil, pues es más fácil que uno coloque a dos, tres o cuatro personas, con lo cual estamos fomentando el empleo desde dentro de esa juventud. Sus preferencias son el mundo de la sanidad y la educación, además de la tecnología y la informática. Me encanta el mundo del arte, es lo que he querido hacer siempre desde pequeña. Relacionado con la economía y la administración de empresas. Es estudiar psicología. Estudiar actividades físico-deportivas en la universidad porque me encanta el deporte. Especializarme en psiquiatría. Pero, ¿están dispuestos a marcharse al extranjero e incluso a trabajar en él? Porque a mí viajar, si me gusta, cuando esté en la universidad, pues a lo mejor echaré por un AERAMUS e incluso me iré a trabajar fuera si puedo. Es una posibilidad que no quito lo de estudiar en el extranjero porque veo que es algo ahora que es bastante común. Y con muchísimas ganas porque me gusta muchísimo eso de conocer mundo. Y además, si estudio filología inglesa, me iría a un país de habla inglesa. Asimismo, el 75% de estos futuros profesionales piensan que van a tener unas expectativas laborales mejores que la que tuvieron sus progenitores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!